Y veo a todos aquí reunidos Una gran sorpresa, estoy muy emocionado Muchísimas gracias por esto Porque son detalles, son momentos que se quedan Ahora sí que para toda la vida Son 25 años ya de lucha de vida 25 años, sí No sé, es que se me hace bien rápido Pienso 25, digo, cómo quisiera regresar tantito nomás Hacer alguna que otra cosa que me faltó por ahí Este... Pero también disfruté mucho mi vida La he disfrutado muchísimo Llena de experiencias y de aventuras y de todo Gracias a Dios Y muy contento, pues digo La vida va para adelante También es una etapa para aprender a madurar Para seguir adelante Y para tomar las cosas con más calma Más respiro Ya, yo creo que ahorita a donde vamos llegando Sé que esa viene muy duro todavía Pero ya hay un poquito más de pausa Para pensar en otras cosas Vaya, ¿qué vas a pensar? ¿A dónde vas a ir o qué vas a hacer? Voy a ir al mocillo Voy a ir al mocillo de volar Voy a ir a ver a mi hijo, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, a mi sobrino A mis abuelos, a mi papá A todo el mundo A mis primos A todos Que tengo muchas ganas de verlos Y yo sé que nos vamos a pasar muy chido Pero allá van a pasear Sí, allá vamos a ser un pochangón ¿Quién quita y nos llevamos el maje de aquí hasta allá? ¿Te vas a ver a la novia también? No, no, ya sé que de aquí Pero aquí nos vamos a ver Regresando de volar nos vamos a ver aquí ¿A qué vas y vienes prácticamente? Sí, voy y vengo Sí, de volar un día ¿Cuál fue el mejor regalo que te dieron hoy? No, pues todavía este Hasta ahorita este va ganando Muy chido Perfecto, Yer, pues muchas felicidades No, muchísimas gracias Ahí estamos Un abrazo por allá Gracias Hoy, hoy Producción de la telenovela Soñarás a Yair Hubo mariachi, taquiza Y mucho cariño para el buen Yair No, me dijeron Vamos porque te van a hacer unas fotos para una revista Y ya estaba ya viendo una revista y le dije Uy, le dije Cristina de Prancha ¿Cómo me lo platicaste? Y ya venía para acá Y de repente doy la vuelta Y reacada en las mañanitas Wow, increíble Un año más de vida Y Yair cantó con Toñita y Lisset Aunque llegó tarde Llegó Vanessa Costa, su novia De verdad, yo estoy muy contento Porque todo lo que ha pasado ahorita Han sido cosas increíbles en mi vida Estoy muy contento Feliz por todo lo que me ha pasado Con toda la oportunidad que he tenido Por el cariño del público Por todo Estoy muy contento Mi familia, todo está muy bien Todo, todo, todo Estoy feliz de la vida Y que bueno, ojalá sean muchos años más De vida Y en esto también Tristan Le mando un beso Voy a ir a verlo ahora, yo creo La primera canción que aprendí Es Mi Ranchito Cuando tenía como Cuatro años, yo creo Esa fue la primera ¿Y quién te la enseñó? Mi abuelo, sí, mi abuelo Muchas felicidades a Yair Y al igual que a él A todos nos hace falta Su segundo disco Para cada mañana Paco Lala Felicidades El viernes pasado El viernes pasado Sus compañeros de novela Le organizaron una fiesta sorpresa Yair con motivo de su cumpleaños Su compañera Lisette Abrió el festejo Cantando con mariachi Después le siguió Yair Y toda la producción de Sonia Arás Junto con Toñita Bail cuenta cuál fue uno De sus mejores cumpleaños Allá en su tierra En Hermosillo Tuve uno Marios Con mis amigos Que todavía son mis amigos Y ahí los voy a caer ahorita Pues salíamos al ántrobo Así, ¿no? Y en Tijuana Cuando estuve con la mamá De mi hijo Cuando nació Tristan Y todo este rollo El siguiente año de eso Y todos mis amigos Los músicos de Tijuana Toda la banda Nos fuimos a la casa Estuvimos ahí Al siguiente día Me fui con mi hijo A un parque grandísimo Que tenía un lago Y nos metimos ahí En unas lanchitas Y no Súper chido También le mando un mensaje A los chavos De la tercera generación De la academia No, que salgan al escenario A matar Se lo van a decir mil veces Pero sí salgan a disfrutarlo Porque Es algo maravilloso No lo podemos explicar Y los que tenemos La oportunidad De estar arriba del escenario Es maravilloso Entonces Aprovechenlo Disfrútenlo Y den todo su corazón Su alma Su sangre Todo lo que tengan Ahí déjenlo Por supuesto Que no podía faltar Era su novia Vanessa Le preguntamos Sobre el regalo de Yair Y más No le he regalado nada ¿Qué le vas a dar? Todavía no sé ¿Te vas a ir a un morcillo con él? No ¿Por qué no? Tengo que trabajar ¿Por qué no se puede formalizar eso Igual con esa familia? Pues sí, ¿verdad? Pues tengo que trabajar Estamos Bastante apretados de tiempo Tengo que quedarme Pero no me digas Que no sabes ¿Qué le vas a regalar? Te lo juro Que no he tenido tiempo De nada Pero tendré que ir A comprarle algo La tarde transcurrió Y al son del mariachi Y taquitos mexicanos Los amigos y compañeros Del ídolo de Hermosillo Festejaron sus 25 primaveras Del cantante Momentos antes De partir a su tierra Y pasar el fin de semana Con su familia Informó para Consello de Mujer Ricardo Zoroa Pregunta estúpida